1, 2, 3 Ok, las otras 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Ok, está bien ahí Ahora ve pegando lo más melo Toma Ok 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 ¿Cómo se llama tu proyecto? Ah, un pavo Ajá, y tú lo estás disfrazando Ajá Para que no se lo coman Ok Pobrecito ese pavo Y ahora ¿Cómo se va a llamar el señor? ¿Más melo? Ajá Así nadie lo va a encontrar Para el jueves Chau Gracias. 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 Don't go off the line. ¿Así? No. Suavecito, así, agárralo. No. ¡Esa no! No como así. ¡Así! ¿Así? No salga fuera de la línea. Ok. ¿Tú sabes por qué te pasa eso? Porque le estás haciendo muy duro. Milena, ¡glu!